Cuando estabas junto a mí, cuando estaba en tu calor, me sentía tan completo Y volví a creer que había algo para mí Y así pasó, que vino la verdad a mí Y nunca lo dejarás, nunca lo olvidarás Y yo no estaré aquí para que me mates Así estará mejor, así dejaré de ser Tu distracción, mientras no estaba él Mientras no estaba él Todo parecía bien Y parecía lo mejor Tu pasado era un presente Y fue duro descubrir Que no fuiste para mí Que no fuiste para mí Y fuiste para mí Y nunca lo graciarás Y nunca lo olvidarás Y yo no estaré aquí para que me mates Así estará mejor, así dejaré de ser Tu distracción, mientras no estaba él 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 Mientras no Road